Esta noche tenemos que tocar Oli Un poquito de todo Y yo sé que a ustedes les gusta mucho esta música Y es como un pequeño homenaje Va para ti Roldi Porque sé que te encanta A la reina A la inmortal No hay mucho cariño para todos ustedes En la voz de Carla es la misma Que se haga bonito para todos ¿Ok? Dice Baby tú no digas la vida No me pagas el que lo ves Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con descripción Que estábado pero ahora Baby Baby Que estábado Te rindo con amor Y tú No reconoces ni lo que eres Yo me puse dispuesta a tus pies Y ya solo con la intención Me ha dado que ahora me diré Si una vez dije que te llamaba No te arrepiento Si una vez Si una vez dije que te amaba Y ya por mí la vida daba Si una vez dije que te llamaba No vuelvo a ser bien Ese error Es pasada ayer Yo me puse dispuesta a tus pies Y ya solo con la intención Y ya solo con la intención Pero ahora me diré Y si una vez dije que te llamaba Yo voy me apreciendo Si una vez dije que te llamaba No sé lo que pensé ¿Qué piensan? Yo me puse Si una vez dije que te llamaba Y si por mí la vida daba Si una vez dije que te llamaba No vuelvo a ser bien Y yo, si confías tú volverás Y tú, si todo que te pierdas Y yo, si todo me ponía de encuesta, tú si tienes Y tú, si te tienes, ¿qué te tienes que amar? Y yo, si una vez dije que te amaba No te entiendo, si una vez dije que te amaba No sé lo que te sentaba Y yo, si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida da de una vez Y que por jamás no vuelvo a ser herida Ese error Ese error Ese error Es cosa de ayer ¡Somora! ¡Salís de arriba! ¡Arriba! 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 ¡Dérez! 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 Pero algunas desatendidas quiero verte hoy Espero este momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa que niña Tu padre y tu mamá Allí solo importa nuestro amor Y siquiera Amor prohibido Un amor por la calle Porque como te invito ¡Ánimo, ánimo! Amor prohibido Y cuando al fin estemos juntos El dinero no importa en ti y en mi En el corazón ¡Oh, baby! Bueno, más que ahorita Los atajolos que me encabajen por ver Todo esto Vale más que el dinero Porque es que es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa que niña También la sociedad Allí solo importa nuestro amor Y cuando al fin estemos juntos los dos No lo soigo nada Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Y cuando al fin estemos juntos el dinero no importa en ti y en mi En el corazón ¡A ver ahí, fuerte! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh, oh, baby! ¡Esa! Seguimos recorriendo Al libertad reina del mix-mex ¡Mucho ánimo! ¡Y que se oiga el grito de todos ustedes! ¡No lo saigo! ¡Fuerte, fuerte el grito de todos ustedes! 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 ¡Eso! ¡El día de la buena la misión para todos ustedes! ¡Se ha dado el saldo en el flamingo! ¡Aquí en su casa la cabla! ¡Hoy nomás! Un, dos, tres Si vienen a bailar, nos vamos a gozar Si vienen a dormir, a salir afuera de aquí Esto es el ritmo de mi cumbia que te da la puerta Que no pide a ti, te traigo toda la entusión Para que me mueva su cuerpo en la cabeza Los pies y a la gente a la gente a la gente a la gente a todos Hey, 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 oh, oh, oh Hey, hey, mamá de que sola Este revento sí es para toda la bola Si vienen a bailar, pues vamos a gozar Si vienen a dormir, a salir afuera de aquí Y todos Pero que en esta canción no es mal y un flojo Si vienen a un atentado, tiran la silla a un lado Hoy la baila sin guardar, no hay tiempo de descansar No te bailes para allí, pero vente a la ciudad Te vuelves a dar, te vuelves a dar Es el lago baile y no te va a jugar Te vuelves a dar, te vuelves a dar Es el nuevo baile y no te prometo nunca ¡Eso! ¡Eso va a ganar! ¡Viste baila! ¡Viste baila! ¡Así mero! Te vuelves a dar, te vuelves a dar, te vuelves a dar ¡Eso va a ganar! Y va a ver, pues le pienso, no se aporta mucho, no va a caer Mira María, no se mueve de su silla, que es lo que le cuesta, siempre siento de muchas pastillas Mira José, nada más está sentado, se tomó mucha cerveza, llora, camina de lado Mira para los ojos, verás lo que soy, ¿me entiendes? ¿me entiendes? Yo soy el otro Mira María, aquí para el tiempo para regresar, que lleva el espada a ti Mira María, aquí para esta Asura y me mueves para, me mueves para, es el nuevo baile de la que no podcast Me mueves para, me mueves para, es el nuevo baile de la que no 보고 a ti Muévele, muévele aquí, ay oh, muévele, muévele aquí, ay oh, muévele, muévele aquí, ay oh Oh my, me competed, oh my, oh yeah Oh oh ah, oh oh yeah, oh oh ah, oh oh yeah Baila, baila sin bailar, no hay tiempo de descansar Este baile es para ti, pero vente hasta el sur Te mueves para acá, te mueves para allá Es el nuevo baile de la tecnocupia Te mueves para acá, te mueves para allá Es el nuevo baile de la tecnocupia Te mueves para acá, te mueves para allá Es el nuevo baile de la tecnocupia Te mueves para acá, te mueves para allá Es el nuevo baile de la tecnocupia ¡Seguimos! ¡Eso, qué bonito mi gente! Gracias por cantar con la música de Carla Islámico ¡El aplauso bonito para todos ustedes de esta noche mi gente! ¡Gracias! ¡Avanzamos por más de la música! ¡Echa de Carla, dice! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eh, eh, 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 eh! Se emociona, se emociona, no razona, no lo puedo controlar Se emociona, se emociona, no razona y me empieza a cantar Me canta así, así Cada vez, cada vez que no voy a pasar Cada vez, cada vez Me pierda hasta la sierra De corazón igual Se emociona, se emociona, no razona, no lo puedo controlar Se emociona, se emociona, no razona y me empieza a cantar Me canta así, así Se emociona, no razona, no razona y me empieza a cantar Cuando escucho esta canción Mi corazón quiere cantar así Me canto así, me canto así Cada vez que te veo pasar Oh no, no, no Mi corazón se me empieza a ir Cada vez que te veo pasar Y me empiezo a palpitar así Así Oh oh yeah, oh oh yeah, oh oh yeah Eh, 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 eh Eh, eh, eh ¡Listo! ¡Ay, mamá! Y el aplauso, chicos, para la gente que está bailando también ¡Qué bonito! ¡Ay, mamá! ¡Suscríbete!